¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Una preguntita, ¿por qué dicen que me extrañaron? O sea, no les llegaba a mis otros videos cuando no estaba en mi país, parece. Pero ya nos vamos a recuperar. No se olviden de compartir los videos para que los demás sepan que estamos aquí todavía y no nos hemos ido. Vamos a empezar, pues como les conté en el video pasado, ¿se acuerdan de que Shawn Mendes estuvo con Camila, Camilo y Evaluna? Pues en una página gringa, sacaron Camila y Shawn con sus amigos y no pusieron los nombres. Esto causa un poquito de controversia porque decían, ¿cómo no van a conocer al Camilo y el bigote, gente? Pues parece que no. Por otra parte, pues como ya sabían, Pautista ya tiene nuevo novio, pero no lo quería mostrar. Decía, ay, no, qué vergüenza. Todavía no es momento. Entonces lo muestra con un filtro y los seguidores se dieron cuenta de que es Ronald Moscoso. ¿Y quién será este nuevo chico? Dirán ustedes, pues es un youtuber. Y el chisme viene porque él es ex de Ravana. Sí, manos, Ravana la vegana. Ravana es una chica vegana que en un video de Pautips se descubrió que comía pescado. Muchos dijeron que Pautips lo había hecho a propósito. Pero también vamos a Ravana que va y le miente a sus seguidores, ¿no? Igual, la cosa es que está con este chico ahora. Los que ya no están juntos para nada son Ilica y Vane porque ya él dice claramente que terminaron. Porque honestamente no quiero hablar de eso y Vane tampoco, pero sí, ya no quiero que pregunten sobre ese tema. Todo quedó bien, igual ahí les estoy dando su respuesta. Vane y yo estamos bien, pero no estamos juntos. Ahí está la respuesta. Así que porfa ya no pregunten puras buenas fibras y vamos para arriba, ¿va? No se preocupen, todavía pueden seguir creyendo en el amor a pesar de Vane e Ilica. Porque nos queda Michelle y Luisa Redondo. Ellos todavía se muestran. Luis diciéndole estoy enamorado, así con todas sus letras. El Rod, Aldo, todos positivos con esta relación. Queda, queda, quedan Eddy, Eddy, a pesar de todo lo que vimos en el video pasado, que lo voy a volver a poner porque este video, ¡ah! Este video no lo supero, amigos. O sea, yo bailo perreo, yo no soy una santa, pero es un perreo muy duro este, ¿no? Y bueno, dice así, también se burla de la situación. Cuando mis compas se agarran a niñas en el antro y tienen novia, jajaja, jijiji. Y le ponen, así como tú en Acapulco Short, todos tipo, yo no veo nada, yo no veo nada, sobre todo la Mitch, amiga. Ella no ve nada. Pero para que quede claro qué fue lo que pasó, acá otra vez el video, por favor. Por otra parte, pues, salieron estos chicos. ¿A quiénes les recuerda ver ustedes? Hagamos una encuesta rápida. Uno, dos, tres. Sí, sí, yo también sé lo que dijeron a los siblings. Pues ahora les han comentado que son los dobles de los siblings, los dobles con un poquito menos de presupuesto. Me imagino que por las luces y por la producción que usan los siblings, ¿no? Ellos son bolivianos y están tratando de hacerse un nombre en las redes sociales. Pasamos a la sección al chile sí. Nunca te hubieras imaginado esto, pero pasó. Porque la Fer anda colaborando con Lenny Tavares. Y por su parte, pues, Fer está súper tranquila. Los amigos de Fer también. Pero algo está pasando con Augusto y Fernanda, ¿no? Augusto publicó esto. Cuando me gusta a alguien, solo tengo ojos para esa persona. Qué lástima que siempre se dan cuenta cuando me pierden. Yo no sé qué pensar, dice. Bueno, soltera por siempre. Pero si no quieres que te ame, yo miré. Ya no sé qué pensar. Después no me vayan a salir de que estos tweets son de Pinterest también, ¿ah? Raro, ¿no? Por ahí seguro una peleita, amigos. El que sí está atento a los edits que tiene con Fer es el Rod Contreras. Le pone hora porque le gustó el edit. Pero también son amigos, entonces han quedado bien. No hay ningún problema que comente. Por eso vamos a la sección que la voy a extrañar. Un comentario me pusieron que no quería que ponga a Karol en esta sección. Pero, amigos, yo les voy a decir que la voy a extrañar. Es la historia de los tres involucrados en esta frase. Rod Contreras, Domelipa y Kevlex. Entonces, todo lo que hacen ellos se pone en esta sección. ¿Estén con quien estén? ¿Qué es lo que está pasando realmente? El Rod Contreras pone, me haces falta. Nosotros, ¿para quién será esto? Pero Magi nos aclara la situación y dice, te hablan Karol. Gracias a Magi, siempre ahí presente, ayudándonos. Y Karol dice, tú a mí. Obvio, no se iba a quedar atrás. Y le preguntan, ¿no? ¿Cómo es comerte el Rod Contreras, amiga? Cuéntanos. ¿Pero qué tal te comas el Rod? Yo no sabía que las personas se podían comer. Ay, ojalá. Me las hiciera taquito, pero no te hagan nada que comer después en la cruda. Pero no, termino comiendo marucha. Aquí está el fondo. Ay, si se hace la desentendida, mana. No te hagas mana. Pero también están los que no les gusta mucho este shipeo. Y le dicen algo al amigo de Karol. Que ya no, que ya no acerque más a Rod con Karol, por favor. Y él responde lo siguiente. Ok, me la voy a llevar tan lejos. Pero tan lejos. Que vamos a llegar a Mazatlán. Se los juro. O sea, me la voy a llevar. Lejos de Rod, pero junto a él. O sea, porque vamos a estar todos juntos este fin de semana. Entonces, ni monchis bonchis. Él dice que la va a llevar cerquita, cerquita. Y el Rod está de acuerdo. Le pone, te amo. Contentísimo que estén cerca. Y nos aclaran que a Karol le gusta que le digan amorts. A Karol le gusta que le digan, ¿cómo? Amorts. Amorts. A mí me gusta que me digan amorts. Amorts. Entre todos nos decimos amorts. Pero solo es específicamente. A ver, miren, para que sepan a los que están en este live y si lo están grabando, que sepan que entre todos nosotros, el team, ¿cómo le llamamos? Pues el team sábanas. El team sábanas. Nos decimos amorts y a poco bonita. Si nos comentamos, siempre el tono del comentario. Ya no aclaras porque luego si pasa otra cosa. Ya uno ya no puede aclarar algo porque si cambia la cosa. Bueno, sí. Ya no voy a decir nada. Manuela ya no voy a decir nada. Y pues se le cumplió porque parecen que estos dos se tratan de amorts. Güey, ¿no te has bañado? ¿A poco bonita? ¿Tú tampoco te has bañado? Déjame bañar. No. Amorts. Amorts. Mande. Arre. ¿Qué? ¿Qué amor? Yo te pago el vuelo. Arre, arre. No, 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 no. Ahorita lo compro. Aparte de decirse amor, ya saben, pues de cariñito se dicen mi chico, mi chica. ¿Quién es esa? Es mi chica. Es mi chica. ¿Algún pedo o qué? Un novio. ¿Qué? Tenemos como dos años juntos. Dos años juntos. Ajá. Tenemos dos años juntos, que tú no nos hayas conocido como relación, no es nuestro problema. Amor, amor, te vas a volver a tatuar. Me voy a tatuar, me voy a tatuar caro la tira. Ay, ¿hay que hacernos un tatuaje juntos o qué? ¿Cuándo vienen a Colombia? ¿Pronto vamos a ir a Colombia? ¿Pronto vamos a ir a Colombia? Mi chico, Rob Contreras y yo. Vas a ir por mí al aeropuerto, eh. Sí, voy a ir a lo que vendría haciendo en la chispeta. Ok. Pero al final no entendí por qué dijeron que luego estaban solteros o hacían lo que querían. Ustedes se pasan. Estoy soltero. Estoy soltero disponible para quien sea. No, para quien sea, no. Yo también. Ah, huevo. Muy feliz y no se vaya tú, qué joder. Pero a lo más que le gusta, le gusta la cochinada, así que sigue molestando. En un TikTok de Rob Contreras le pone, ¿a poco bonita? Es que él le dice así a Karol, pues. Y al Rob también le gusta esta situación porque se ríe hasta de los edits donde dicen que Karol y Rob van a tener un hijo, que ella está embarazada y todo. Y como dije, hay gente que no le gusta mucho Karol, o sea, no la pasa. Y todavía quiere Fertreras o quiere Rod Lipa, entonces no, no, no está presente en este shipeo, no le gusta. Le hacen edit donde la comparación es de que Karol bailaba más suavecito con el amigo y con Rob casi se le rompe la espalda. Como conté en el anterior video. Y ella pone, ya, dilo sin llorar. El mismo usuario de esta cuenta dice, me está empezando a caer mal esta chica. Además le hacen otro donde la comparan con Ian Fair porque se compran la misma ropa. O no, Abigail, cuéntanos. Para empezar, no es la misma ropa. Segundo. Pero, este, ah, mi ropa yo la compro en Shane y en Bresca. Pero sí, yo vi a Karol que compra en Bresca también. Es que está bonita la ropa ahí, ¿no? No es por burlarme de Abigail, no es por burlarme. Y en un TikTok de Karol le dicen, falta su pan para que se resbale. No te preocupes, ya no me va a faltar porque hoy lo veo. Pone el parche a Karol a sus haters. Y sí, amigos, parece que se ven a cada rato. Mira, Karol borró esta historia de Rod haciendo puchero. O sea, sí paran juntos. Así que Karol va a seguir hasta que esta relación amorío, aventura, romance y todo lo que quieran decirle, dure. Por otra parte, le preguntan a Rod Contreras si le cae Domeo. Obvio que sí, ¿no? Claro que le cae bien, hicieron un video juntos hace poco. Que ya no estén juntos no quiere decir que siguen mal. Pero en este video, pues, los fans relacionaron que estaba hablando de Dome Lipa y que lo trató como un juguete. Rod Contreras sabe, sabe por qué dice esas cosas. Así como fue Mon y Edwin, que dijeron que todavía quería que siga Rod Lipa y a la Dome Lipa no le gustó nadita. Dijo, no, gracias amigos, yo paso. También le preguntaron a Rod por el video que hizo Edwin con Mon Pantoja. Y el Rod dijo que sí, que estaba súper bien, que él los apoyaba y todo el mundo, ¿qué? Pero Rod, ¿esto ha escuchado bien? Al parecer, él no ha visto el video, o sea, de YouTube. O ni siquiera se acordó de eso. Pensó que estaban hablando de los proyectos o de la canción de Edwin. Qué sé yo, pero del video donde dice que quieren que siga Rod Lipa parece que no lo vio. Y hablando de Edwin así, rapidín, rapidín, pues sacó su canción, amigos. Lo que me causó medio así extrañez. Puede que dice primero, si están esperando un video bonito y una canción bonita, créanme que no es así. Dino es lo que me representa. Y yo digo, ¿quién es Dino? Pues ahora Edwin se hace llamar Dino Mendoza. Esta es su canción, que es como un trap, ¿no? Al estilo de los de ahora. Y él solito se bajonea. Dice, ay, bueno, si no les gusta ya, pues. Y pues ya gente, como pudieron ver, pues le lancé mi primera rola. Y pues es de gustos esto. A la gente que le haya gustado, pues con madre. Y a la que no, pues ni modo, se entiende. Pues todo es de gustos, cada quien sus gustos. Amigo, no, amigo, no. No te puedes bajonear, es tu proyecto, tu producto. Tú tienes que decir que es el mejor del mundo. Así como yo digo, el chismesumo es lo mejor. Ya sabes, ley de atracción, Edwin. Por otra parte, pues dicen que la Dome Dome está en el aeropuerto. Y está ahí atrás donde estaba grabando la divasa. ¿Será la Dome? ¿No será la Dome? Ya sabemos que estamos en un mundo de Domelandias. Tal vez será alguien más. ¿Ah? ¿Quién sabe? Lo que sí quiere la gente es la colaboración con el ruso Boggy. Y porque este, pues, ha dicho de que prefiere a Dome sobre todas. Lo siento a Emfer. Me quedo con Demelipa. He hablado más con ella. No conozco a Emfer, así que... Demelipa. Nace a Antonia. Me quedo con Demelipa. Porque conozco más a Dome. Es más guapo. Le hizo feo a la Fernanda. Le hizo feo a la Ignacia. ¿Colaborarán, pues? Por el momento, la Dome está en una fiesta con su hermano. Y me etiquetaron en este video donde parece que Kevlex y Dome hicieron la misma canción. Donde dice que no encajan con nadie, al menos que seas tú. Y ya empezaron a decir que Blipa vive. Amigos, voy a poner un parche acá. O sea, no, amigos. Acuérdense lo que pasó. Acuérdense. Acuérdense que el Kevlex dejó a la Fer. La Dome se alejó del Rod. Estuvieron en algo y no funcionó. Y después, todos se deprimieron. Así que acuérdense que no funcionó. Pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Todos estaban emocionadísimos. Porque los Privé estaban en el aeropuerto. Entonces ya me habían escrito los Privé. Se van a España, mana. Van a estar juntos nuevamente. Eso es, sí. 2021 con todo, vamos. Y los Privé, pues, como dice Orson, se fueron a vacunar. Me da mucha alegría que se vayan a vacunar. Me da mucha alegría que estén un poquito más a salvo de todo esto. Y esta fue su reacción de algunos mientras le colocaban la vacuna. Además, nos cuentan también de que los efectos no han sido muy así agresivos. Llegamos a descansar un poquito. Los de las olimpiadas que grabamos. Por ahí están ya transmitiendo. ¡Holi! ¡Hai! Y estamos reaccionando a videos. Estamos viendo videos. ¿De ahí en llamar? Ah, bueno, aquí están así. ¿Qué rollo? Yo aquí me siento muy bien. Así es, reportando lo de la vacuna. Yo me siento bien hasta el momento. Esperemos no pase a dolerme la cabeza, calentura y así. O sea, cosas más graves. Lo que sí, nos percatamos de un momento Yarian. Yarian Moment. Libardo está grabando y los encuentra ahí descansando de la vacuna y de los efectos secundarios. A Jan y a Darian. Todos juntitos como parejita. Por otra parte, pues, los que volvieron, al parecer, o todavía pueden estar en reconciliación, son Amaranta y Ralph. La vimos a Amaranta en el departamento de Ralph. Con la misma polera, jacket, chaqueta, pijama, qué sé yo que tiene ahí, pero es la misma de Ralph. Por algo están juntos. No me van a venir a decir, ay, que son amigos y graban. No, o sea, se estaba quedando ahí en el departamento. Aunque a Amaranta no la dejan olvidar a gusto. Ella pone, cuando fue solo un beso en la fiesta y me termino enamorando. Y le ponen, es por a gusto, yo lo sé. No pone ella. Entonces, ¿con quién te diste el beso y te enamoraste de Ralph? Por otro lado, me etiquetaron en un video de Diana, donde ella misma pone que está independiente y que no se debe llorar por amores baratos. No sufras, dice. Lo que puede dar a entender de que ya no está con su amigo de Acapulco Shore, Diego, creo que se llama. Y también sorprende esto. Quedé así cuando vi que Naim aún la sigue. Que la siga Naim y que Diana esté soltera no quiere decir que vayan a volver. Creo yo. Naim allá en España está con Mar, ¿no? Y hablando de Naim en España, se metió en un problemón, Naim nuevamente. Porque estaba grabando con sus amigas en bikini. Ya al Naim se le ocurre grabar la parte trasera de las amigas sin que ella se den cuenta. Entonces le hicieron estos comentarios. ¿Qué les pasaba en la cabeza? La mayoría de su público, de todos, son menores de edad. Y ustedes le enseñan a las chicas. No está bien hacer esos chistes. Bueno, sí se vio mal, ¿no? No te pueden estar grabando sin tu consentimiento. ¿Qué responderá Naim? Porque este video ya no está en las redes. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a todos los que comentan. Primero, primero, primero. Así rapidito cuando aparece el video. En que van a aparecer por aquí. Activen la campanita para que estén pendientes de que se viene video. Ok, okidoki. No te olvides que tengo Instagram. Puedes ir a seguirme y ayudarme a llegar a los 10k. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.